La segunda temporada de la exitosa serie de televisión mexicana que protagoniza a Bárbara de Regil aterrizó este lunes 7 de enero en las pantallas de Unimas con un renovado elenco que incluye al EXRB de Cristian Chávez, quien asume con su participación en esta ficción uno de los retos más importantes hasta la fecha de su carrera al adentrarse en la piel de un policía infiltrado. La historia de Rosario, una joven estudiante que por azares del destino termina convertida en sicaria, se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora del este. La telenovela gira alrededor de Marisa y de su pequeña hija de 8 años, Nicole, cuyas vidas cambian cuando una oportunidad de trabajo para Marisa, en el negocio de bienes raíces, las lleva a mudarse a la Ciudad de México, donde se encuentra el padre de la pequeña. Atrapada no es el único estreno que tiene programado Unimas el 21 de enero. Ese mismo día la cadena también estrenará la serie de televisión mexicana Tres Milagros que protagonizan Marcela Guirado, Alexa Martín, Fátima Molina y Joaquín Ferreira. La ficción, que en México vio la luz el año pasado por TV Azteca, se transmitirá a las 8 de la tarde, hora de este. La ficción cuenta la historia de Fabrizio, Jason, un hombre atractivo y sensual, que aparece en la vida de tres mujeres, Camila, Gabi, y Martina, Margarita Rosa, mujeres casadas y buenas amigas, y Andrea, Laura Perico, la hija de Martina. La llegada de Fabrizio desde México perturbará de manera terrible y permanente la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia. Asimismo, su incursión en el territorio prohibido confirmará que jugar con fuego puede tener consecuencias terribles. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. ¡Suscríbete al canal!